Todos queremos obtener un concreto que sea resistente al peso de una estructura y también que sea altamente durable pero algunos nos olvidamos de realizar una acción que es muy importante para lograrlo y es el curado en este vídeo hablaré de qué es el curado, cómo se debe ejecutar un correcto curado y cuáles serían esas desventajas si no lo realizamos Hoy vamos a hablar sobre un tema que es el curado, es algo muy importante que debemos practicar en obra y que hasta el momento no lo estamos haciendo adecuadamente y que debemos hacer Vamos a poner un sistema, el curado, el curado es un proceso de humedección al concreto vamos a humedecer el concreto para que éste logre alcanzar lo que esperamos de él que es una resistencia alta y que sea durable eso es lo que logramos con curar tanto las columnas, las vigas, las placas y eso es lo que debemos hacer para que tengamos una estructura que resista lo que tiene que resistir que dure el tiempo por el cual se está diseñando es por eso muy importante curar las estructuras ¿Qué pasa si no curamos las estructuras? ¿Qué pasa si no curamos el concreto? Lo que va a ocurrir es que este concreto va a ser débil, se va con el tiempo, va a perder su consistencia aquí le voy a explicar un dibujo de cómo funciona, por ejemplo, esto es una columna estos son los fierros, los estribos y vamos a hacer como que si fuera una lupa y vamos a acercarnos a esta parte de aquí este es el acero o arrugado y este es el concreto, digamos, este es un acercamiento más cerca cuando nosotros echamos agua le estamos dando lo que necesita el concreto para poder endurecerse y para que pueda fraguar correctamente con esto vamos a evitar que en el concreto ocurra fisuras, ocurra porosidad la porosidad como les he explicado anteriormente son esos pequeños huequitos, esos poros que hay en el concreto cuando desencobramos entonces esos poros que vamos a ver aquí, aquí lo vemos más grande, esos poros muchas veces llegan al acero y es por ahí que la humedad que se encuentre aquí afuera va a querer ingresar y va a corroer el acero eso no va a pasar en un día, no va a pasar en una semana, en un año, eso va a pasar en 10, en 15 años y ya va a ser muy tarde, no, porque muchas veces nos damos cuenta ya cuando el concreto o el recubrimiento ya revienta, revienta de la columna y es porque el óxido del acero ya los está botando entonces si nosotros curamos el concreto vamos a evitar y vamos a lograr que esta porosidad se disminuya o se elimine eliminarlo va a ser casi imposible pero si va a ser disminuir en gran cantidad entonces al nosotros tener una menor cantidad de porosidad lo que vamos a lograr con el concreto es que sea más durable y sea más resistente eso es el por qué debemos curar el concreto ahora, cómo debemos curarlo, cómo debemos curar las columnas, las vigas, el techo eso va a depender de qué estructura estemos curando no es lo mismo curar también en Lima que curar en Piura, que curar en Puno donde las exigencias del clima varían en grados extremos en un lugar hacia demasiado frío, en un lugar hacia demasiado calor por ejemplo, si nosotros regamos aquí en Lima, donde la humedad se siente ese agua que le estamos echando va a demorar en secar pero si nosotros lo regamos tal cual en Piura, ese agua se evapora apenas en segundos entonces eso depende también del clima hay muchas formas de curar un concreto, de curar una estructura si estamos hablando de una losa, podemos usar yute o una manta tirarla y regarla encima para que esa manta absorba esa humedad y que la vaya distribuyendo adecuadamente al concreto también podemos usar, hablando de elementos horizontales tirar a serrín, podemos usar arena, podemos usar tierra va a depender de dónde nos encontremos y qué material tengamos al alcance para poder utilizarlo si nosotros vamos a curar un vertical, podemos usar también un rociador con ese rociador que ahora se están fumigando o se está desinfectando, se echa agua y se comienza a regar otra forma diferente al del agua, porque también toma tiempo estar curando toda la estructura toma tiempo una persona estar en ese plan de estar constantemente dándole agua toma tiempo, entonces para reducir ese tiempo es que ahora existen aditivos de curado ya no vas a regar dos o tres veces al día sino una sola vez al día vas a poder echarle el curado de acuerdo a qué tipo de aditivo vas a usar y comienzas a regar toda la estructura y de esa forma estás logrando que el concreto se mantenga y logre su resistencia por la cual fue diseñado cuando vienen aquí a obra a darnos el concreto premezclado ellos se llevan una probeta, ¿verdad? ¿han visto? esas probetas dicen que tiene que darnos la resistencia que el concreto que estamos utilizando en obra va a alcanzar pero ¿qué pasa? esa probeta cuando va a la fábrica tiene un curado constante, se sumerge en agua en unas pozas y va a lograr de por sí la resistencia pero ¿qué pasa aquí en obra? muchas veces se olvidan de regar entonces ¿ustedes creen que esa probeta, esa resistencia va a tener la misma resistencia que el concreto que se vació en obra? no, no ¿y qué deberíamos hacer para que mantenga esa resistencia? curar curar por eso es que la cisterna también, ni bien se vacía se debe regar, se debe curar incluso se debe llenar de agua ¿por qué? porque al llenarlo de agua va a hacer que esas fisuras que les mencionaba se reduzcan, esa porosidad se reduce entonces vamos a evitar que también ocurra filtración después también podemos colocarle un aditivo impermeabilizante para sellar más aún toda esa porosidad pero ya curándolo naturalmente con el agua vamos a poder reducir prácticamente con esto le quiero decir que el concreto es como una planta si nosotros le echamos agua esta planta, este concreto va a crecer fuerte y va a durar con el tiempo esa es la similitud el curado debe ser apenas el concreto ya haya eliminado todo el agua que tiene dentro porque después va a querer pedir más y al pedir más, si no le damos más entonces no va a florecer no va a alcanzar esa resistencia en el caso de verticales, ni bien desencofremos se debe curar en el caso de horizontales, cuando vaciamos la losa ni bien se esté desfraguando se debe curar porque cuando no se cura o no se emposa de agua en los verticales es por eso que origina las grietas en el techo y eso se da mucho en elementos horizontales porque está libre y el viento es el que hace que el fraguado sea brusco al ser brusco el agua sale con violencia sale fuerte para poder evaporarse y es cuando sale cuando generan todas esas grietas entonces si nosotros lo emposamos de agua antes que ocurra eso el agua ya no va a servir con fuerza si no en vez que salga va a absorber hacia dentro del concreto el agua y ya no va a fisurar ese alcance quería darle hoy bueno, gracias gracias